A ver, esto por aquí, terminamos el pastel. ¡Sí, sí, sí! ¡Increíble, chicos! Ya tenemos un pastel para más tarde. Porque a mí me encanta el pastel y hemos... Uy, me están tocando la puerta. ¿Quién puede ser? Hola. ¡Vengo! ¡Hermanita, basta! Vengo, 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 vengo. Dame una B, dame una I, dame una G. Perdón, así es tu nombre. Dame una N, dame una G, dame una O. ¿Qué dice? ¡Bingo! ¡Bingo! ¡No me salía a falta! ¡Rui! ¡Por favor, necesito tu ayuda! ¿Necesitas mi ayuda? ¡Tu ayuda! ¡Uy, uy, uy! ¡No se te entiende nada aquí! ¡Tu ayuda! ¡Necesito tu ayuda! ¿Mi qué? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Pero qué necesitas? ¿Qué pasó? ¿Por qué vienes toda apurada y agitada? Es que tengo muchas cosas importantes que hacer Tengo muchas cosas importantes que hacer Y no puedo con tanto Así que te venía a pedir un favor Decí por favor, puedes ir a la dulcería A comprarme cinco chocolates ¿Y por qué no lo has visto? Porque no puedo, estoy haciendo muchas cosas Al mismo tiempo Oye, se te está trabajando todo, es como que Así, no te entiendo a veces nada Pero sí, yo te puedo ayudar, a ver Pero... Dime qué tengo que hacer Tienes que comprar cinco chocolates Mira, te voy a dar el dinero A ver, llámelo Ok, perfecto ¿Tan caro va a estar el chocolate? Nunca se saben Dicen que hay nuevos empleados en la dulcería Y que son medios ratos Bueno, está bien Pero antes de que te vayas Sabes de qué es momento, hermanita De qué es momento De un increíble reto de likes Así que chicos, no se olviden de dejar su like Y suscribirse para más videos como esto La palabra clave del día de hoy Para que Blue y Bingo Le den un corazoncito en los comentarios Va a ser adoptar Si pueden adoptar en los comentarios Les daremos un corazoncito, ¿verdad? Bingo Sí, sí, sí Bueno Bingo, arregla tu voz Porque algo tienes Ándate Perdón, adiós Ya voy por el chocolate Ay, ¿qué tendrá mi hermanita? Que está toda apurada Ahí como que, no sé Como se le notó No, que estuviese muy apoyada Pero bueno, no pasa nada Yo tengo aquí mi motito Claro que sí Ay, me senté No, no quería sentarme Vámonos a subir a la motito Y vámonos por ese chocolate ¿Cierra mi puerta? Sí, cierra mi puerta Vamos a hacerle el favor a mi hermanita Que debe estar súper ocupada Porque se le vio muy agitada ¿Pero qué hacen dos motos aquí? Y estos motitos No pellecen Vamos a dejarlas aquí Porque no pueden estar en medio de la pista De la autopista Como le digan ustedes Porque aquí le dicen pista Tengo una puerta Hola Hey Player Hola ¿Cómo estás? Hola Blue Bienvenida ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Me encuentro muy bien Vengo por el recado de mi hermanita Bingo Dice que tienes ¿Cómo? Creo que cinco chocolates Sí Me ha pedido temprano Cinco chocolates Están en el cajón Bueno, ya está Te pago solo tres dólares ¿Ok? Porque está barato Porque así lo quiero yo No le vayas a cobrar más Porque luego la asustas Y le cobras mucho Y me dice que Parece que Parece que le están estafando con los precios Tú no vas a ser igual ¿Verdad, Player? No, no Por supuesto que no Señorita Blue Ok, pero ya dejaste like ¿Y te suscribiste? Obviamente ¿Y escribiste adopter en los capítulos? Obviamente ¿Me vas a dar un corazón? Sí, ya te doy un corazón, Player Muchas gracias Adiós 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 Perfecto 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 Adiós Ya me fui, Player Déjame en paz Ay, chicos Vamos a la calle Y guardamos aquí los chocolatitos Para que cuando venga mi hermanita Bingo Tengamos sus chocolatitos Y su dinero Porque me dio mucho dinero A ver ¿Dónde los guardamos? Los guardamos aquí Aquí en este calzoncito ¿Qué pasó? Uy, uy Se la atora todo mi hermana como siempre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bingo ¿Qué tal? ¿Conseguiste los chocolates? Ah, sí, es cierto Conseguí los chocolates Oye, pero si estás viniendo a mi casa Tienes tiempo Bingo No, no tengo Porque vine Vine a pedirte otro favor Espérate Todavía no me los des Necesito Por favor ¿Qué pasa? Estoy muy ocupando Necesito que vayas a la A la verdulería Y me consigas una caja de manzanas Ten Quédate con el dinero Ok Yo voy, pero Uy, cada vez más plata Pero escúchame ¿Pero por qué no puedes hacerlo tú Si tienes tiempo de venir a mi casa? No, solo vengo a decirte esto Solo vengo a decirte esto No puedo estar ocupada Adiós Bueno, adiós Miren cómo se va, chicos Bueno, ¿qué estará haciendo mi hermanita? Que no tiene tiempo para nada Pero no importa, muchachos Porque nosotros nos la vamos a ayudar A hacer sus tareas Ya le hicimos Ya le trajimos el chocolate Ahora le traemos Creo que dijo manzanas O algo de la verdulería Bueno, vamos a preguntar Si es que tienen algún recado de mi hermanita Si tienen algún recado de Bingo Sabremos que eso es para ella Vámonos Come on Vamos todos allá A ver Hola, Player ¿Cómo está? Uy, pero Player ¿Tú no estabas en el otro lado? Hola, trabajo aquí Soy multichambas Ah, ok Bueno, multichambas Mi hermanita Bingo Me ha dicho que tienes algo para mí Así que te voy a dar cuatro dólares Nada más Ahí está Cuatro Porque todas me dan menos Porque son más cosas El anterior fueron tres Ahora fueron cuatro Pero son más cosas No me importa Es lo que te voy a pagar Dime cuál es el recado Agárrala que pede manzana, por favor Es este que está aquí, ¿no? Aquí a follita Ok, listo Ok, mucho gusto, Player Gracias por hacer Ayudar a mi hermanita Bingo Nos vemos Adiós Espere la próxima México, dólares No, perfecto Por eso Nueva puto Ay, ya, Player Vámonos a la casita Ya, muchachos Tenemos el segundo recado De mi hermanita Que ya no debe pedirme más Tantas cosas Pobre Bingo Debe estar con un montón de cosas Bueno, le vamos a guardar Sus manzanas Aquí en mi caminador ¿Qué pasó? Lo oí Pero, ¿por qué llegas a mi casa Siempre que llego yo a mi casa? ¿Me estás espiando? No Eso se llama timing ¿Qué es timing? Es timing Levanta la cabeza Ya me hartaste Tienen que buscarlo No me cierren la puerta Necesito que Ay, no puedo más, Bluey No puedo más No, quédatelo Quédatelo O sea, me haces buscarlo Para que yo me lo quede No, gracias No, es que lo vas a necesitar ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Levanta la cabeza Lo vas a necesitar Porque todo este tiempo Estuve cuidando A un bebé En la guardería Pero yo no puedo más Todos esos recados Serán para el bebé Necesito que tú vayas a cuidarlo Por favor ¿Yo? Sí Ok Adiós Nueva puerta Perfecto provecho Perfecto provecho ¿Y por qué no lo puedes cuidar Ahora que lo pienso? No sé No estoy Dios mío, chicos Bueno, vamos a la guardería Porque parece que mi hermanita Bingo Necesita otro favor Y nos ha dejado las manzanas Y los chocolates ¿Pero a quién le gustarán manzanas y chocolates? Esa combinación toda rara Vamos a ver Aquí está la guardería, muchachos Ponemos aquí nuestra motita Y vamos a la guardería Que por lo visto Aquí nos espera algo Toc, toc, toc Ábranos Vengo de parte de Bingo Mi hermanita Dice que tengo que quedarme aquí a ayudar A no sé quién Hola Hola, mamá ¿Verdad? 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 Oye, pero se te ahoga la voz Mini Oye, ¿por qué te pareces a mí? No estoy Soy Bebé Bluey ¿Eres Bebé Bluey? Soy Bebé Bluey A ver, me gusta A ver, ven aquí Hola Ay, chicos Un like por Bebé Bluey Mira qué bonita Oye, Bebé Bluey Hola, Bebé Ponto Bebé Ponto Pepe, te apagé eso Bebé, te apagé eso Pepe, te apagé eso ¿Para ti te gusta? Sí, me encantan los chocolates Con razón Ya entendí ¿Por qué Bingo compró? ¿Y te gustan las manzanas también? No, las manzanas Son mi puta favorita Ay, con razón me hizo Comprote todo eso Pero bueno Y Bingo dijo Que te podía cuidar Todo el día de hoy Porque dijo Que estaba muy ocupada Con otras cosas ¿Te parece si Por hoy te adoptó? Oye, se te traba todo Así ¿Qué dijiste? Mami ¿Qué dijiste? Cello una mami ¿Qué? Es una mami Pero yo no puedo ser tu mami Me voy Sí, me vas a adoptar Alóptame, maestra No caigo, me voy No, Bebé Bluey Pero, ¿qué haces abajo? ¿Qué haces ahí? Yo me adopté ¿Y yo te adopté? Yo me adopté Si te doy patas, ¿te vas? Depende Pata a pata Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco Ahí está ¿Te vas? Ahí sí Bueno Adiós, huevo punto Quédate Quédate en el parque Espero que encuentres alguna mamá Algún día Adiós Bebé Bluey Bebé Bluey ¿Qué es en el parque? ¿Qué es? ¿Por qué no? No caigo Mira, mamá Mira, mamá ¿Te gusta eso? Espérate que no lo hagas Adiós No, a mami A mami Me tía Me sube ¿Quieres que sea tu mami por un día? Y podemos hacer muchas aventuras Como ver películas Y comer pizza Y reírnos de chistes y así Sí Y manzanas y chocolates también Mira, chocolate payati Acción Perfecto, chicos Parece que hemos adoptado por un día A Bebé Bluey Así que Qué increíble Dejen su like y suscribanse Y la palabra ya saben que es adoptar Bebé Bluey Ya le diste adoptar La palabra Pusiste la palabra adoptar en los comentarios Para que me des un corazoncito Ay, por favor Vayan a suscribirse Y dejen su like por Bebé Bluey Si que hay más vídeos con Bebé Bluey Adiós